¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wayfair Juegos El día de hoy vamos a jugar un juego que se me antoja mucho jugar No se ve bien de qué trata, pero desde que vi los trailers se me antojaba mucho Ha sido muy apreciado por su arte y todo esto Entonces, vamos a ver qué tal está Este juego se llama Gris Pues desde ahorita se ve bastante bien Me gusta mucho este estilo de arte, me gusta bastante Así que vamos a ver qué tal está ¿Ustedes cómo están? Bueno, ahora sí ya la puedo controlar Traté de que saltara o algo y se cayó Está deprimida como yo Este juego me refleja perfecto Ya es mi mejor, mi juego preferido en la vida Les digo que no sé bien de qué trata el juego Aún Pero estoy 100% seguro que me va a gustar mucho Así que vamos a ver qué pedo Se volvió a caer la morra Ya se levantó Borró mi cuenta nueva No me voy a tropezar con la misma piedra Dice nuestra amiga Creo que solamente podemos saltar Por el momento Un salto larguito O varios chiquitos así de conejito Esas cosas, ¿por qué se mueven? Serán como cangrejos o algo así Está de huevos, la neta, el arte O sea, yo sé que ahorita está en blanco y negro Pero se nota como el empeño que le pusieron A hacerlo muy bien O sea, hacerlo que te evoque un sentimiento Como de soledad Vacío Y me gusta el contraste que hace Todo el ambiente Contra la cara de la protagonista Ah, bueno, ahora tenemos una amiguita luz Vamos a ver qué hace Se ve de huevos como Como va vectorizando por el aire Este juego lo estoy jugando en PC Para los que lo quieran comprar Está en Steam Está bastante barato Se los recomiendo O sea, bueno No se los puedo recomendar Porque no lo he seguido jugando tanto Pero si les gusta Ahí lo pueden bajar También está por ahí por Ahí tenemos dos luces Se parece un poco a Journey Cuando agarras las cosas Nos falta una luz Vamos a ver si encontramos otra por acá También está Creo que está en todas las plataformas Bueno, la verdad no estoy seguro No les quiero dar información falsa Aquí va a aparecer Si sí está en todas las plataformas Y lo que sí sé Es que está para Switch Para Nintendo Switch Está impresionante La neta Está muy bien hecho Para hacer Un juego indie Está Bastante bien hecho Bien, ahora sí pudimos Se conectaron Nuestras amigas luces Y ahora sí Vamos a poder movernos aquí Listo Una mano como la del gigante Que nos tenía en su mano Cuando caímos Aquí hay otra No creo que sea la misma Porque la otra se hizo mierda Así que yo creo que es otra Pero Pero se está acordando De ese momento tan triste En el que se le murió Qué juego tan bonito la verdad Todo el arte está increíble La verdad Espero que en el video Se aprecie tanto Como lo estoy viendo yo ahorita Pero en serio O sea Te da Te da justo la emoción Que necesitas O que ellos quieren Que sientas Te la provocas Sin ningún problema Esa es la constelación De los reyes magos Porque pues ahorita Van a venir Entonces Les estamos diciendo Oye Qué pedo Melchor Gaspar Y Baltasar Ya Ya Jálense No No creo que tengamos Que hacer algo Por aquí Seguramente Tenemos que ir por más Lucecitas De esas Yo sé que no estoy hablando Mucho en el En el juego Y todo esto Pero es como para no romper El momento En serio Está muy 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 bien hecho Este juego No vi La escalera Que estaba ahí Gris Miss Gris El morro Va a entender Ese chiste Vamos caminando Por la tierra Roja No podemos Cantar Maldito Satanás Déjanos pasar Corre 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 Sonando Unos pasitos Son estos Cangrejitos Cangre Piedras No Satanás Neta Pones música Del diablo Cuando sale Esa madre Corre 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 Que si sale Satanás De nuevo Nos va a mandar A la verga Corre 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 No Mames Agárrate Wey Un huevo Y O sea No podemos Pasar No Ahorita Si vale Verga Satanás Ahora si Corre 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 Si nos Agarra De nuevo Chueco Ahora si Nos baja Nos hace Falta Otro Amigo No 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 Mames Aquí está Nuestro Cuate Que nos Faltaba Satanás Danos Raid No Hombre Ahora si Quiero Irme Para allá Wey Ahora si Que quiero Ya no Me dejas No Que chingón Que chingón Cabrón Hasta ahorita Me di cuenta Que el micrófono Estaba todo Chueco A huevos Ahora si Nos ayudó El viento Satánico Pero que Será ese Viento Que será ese Viento Satánico Y a donde Vamos Que somos No entiendo Nada Huevos Nos metimos Un cangrejísimo Cabrón Que es eso Que agarramos Ahí Nunca Lo sabremos Buenita Que pedo Que bonito Está esta Madre Wey Mames Imagínense Estar frente A un viento Así Que los jale Tan marrano Que niente Los jale Para atrás Cabrón Que los tire Y los revuelque Eso está Feo Está peligroso Está muy peligroso Hijo Por favor Cuídate Tápate Creo que necesitaba Haber caído Desde hasta allá Arriba Para desbloquear Esa madre A huevo Nos va a jalar Esa madre Hasta el inicio Yey Yey Vamos a darle De nuevo Corre 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 ¿A dónde Nos dirigimos Perro No lo entiendo Hubiera seguido La cinemática Ahí con el Tareee ¿Ahora qué pedo? O sea O sea Supongo que esto Bueno no No supongo Obviamente Esto nos va a servir Para abrir Lo pasado Que no pude abrir Pero qué pedo Que nos hacemos Un pinche cubo ¿Qué es esta morra? Es la robarostros De ahí Del Del avatar Ah no Yo creo que así Ya no nos Si a huevo Cabrón No nos echa Para atrás Esa porquería De viento Vamos Correle 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 La rulita Está bastante buena Ahí cabrón No mames Llegamos a la mujer Llorando A la mujer Que sigue llorando Pero sentada La mujer Que sigue llorando Pero sentada De otra manera A la mujer Que está allá Queriéndose matar A los círculos Mágicos A ver Antes de ir A algún lugar Que ya no podemos regresar Quiero ver Qué hay por acá Vamos al lugar Chingue su madre Efectivamente No vamos a poder regresar Lo que había ahí Luego se los paso Porque en serio Creo que ya caímos Demasiado Quiero ver Cuántos podemos sacar Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué está pasando Qué pedo No entiendo Qué pasó Nos llevaron aquí Al Superman En el último escape No entiendo Casi nada De lo que está pasando Y no me importa Porque está de huevos A veces cuesta Un poco de trabajo Adivinar Qué mierda Tienes que hacer Porque como Las estructuras Están Por ahí Y si no saltas Específicamente No sé O sea No te subes A los andamios Y todo eso O sea Puedes pasarte La derecha Pues dices Qué pedo Ya pasé por ahí Ahora qué hago Pero nada Tienes que darte Unas saltaditas Para ver qué onda No No Puta madre Vamos a conseguir Otra lucecita De esas Para poder pasar Ah miren Está allá arribita Qué buen pedo Ok No nos podemos subir Por allá Por acá Sí Qué idiota Me puedo subir Por ahí Vamos Para acá No Pendejo Pam No Pam Sí Ahora sí Listo Tenemos Tres lucecitas Listo Lo logramos Ay qué bonito Juego Está muy bonito Los pajarracos De nuevo Quería patinar En bloque Están diciendo Que las gordas No patinan Ese es el mensaje Que le quieren dar A la juventud Aquí qué se tiene que hacer Tiene que ser A huevo Desde arriba A ver Esto cómo es No le puedo caer A los dos Sí Sí se puede Qué pendejo estoy Ok Espero que no sea Por tiempo Porque ahí ya Perdimos muchísimo Vamos a conseguir Otra lucecita Más Lo que tenemos Que matar Es el cangre loco Perdón Cangre loco El cangre loco Era malo A huevo A huevo Cangre loco Gracias Tenimos una mejor casa Cabrón En la pasada Ni cabía El güey A ver Vamos ahora sí Con las cuatro Lucecillas Ah son cinco Ya vi Seguro nos falta La de este lado Vamos por ella Aquí está La luz De la abundancia Pero Cómo Cómo accedo A ella Ok Tenemos que romper Esta madre Eso va a subir Como nosotros Y seguro Se va a quedar Al nivel Del otro Listo Ok Ya tenemos Las cinco luces Ahí se puede romper Eso Pero no sé Cómo llegar A esa parte Así que Vamos a El directo Por aquí Según yo eran cinco Y ya Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Qué pendejo No No mames A huevo Ahora sí Nos salió Güey Ahora sí Tenemos Todas las luces Ahora sí Somos Una Verga A la verga Sus esculturas Yo quiero Mi voz De vuelta Tendré que caer De más alto O qué pedo Pum Vale cabrón No No fue suficiente Ese pinche Saltote Con cuadro Con cuadro De Square room A ver Vamos a ver Si ahora sí Sale Me lleva La puta Verga Cabrón La cagué A ver Yo supongo Tenemos que saltar El siguiente Y luego caer Desde más Más alto Más Más Sí 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 Mísimo Altísimo Entonces vamos Vamos aquí Saltamos acá Eso Perfecto Exacto Ahí está Nuestra siguiente Rampa Aquí miren Una Dos Ya sin entrar Ahí no era Ya me moría En la vida real Ok Ahora se mueve Esa madre Ahora pensé Que teníamos Que hacer algo Con eso Pero ya vi Que no Solamente Bajó La otra Estructura Esta Demasiado Bonito Este juego Cabrón Está muy bien Hecho Su arte Todos los movimientos Se ven muy fluidos O sea Se ve como que Casi casi Lo van dibujando La música Está increíble Como ya lo dije Desde el principio No mames Otra mano Cántale 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 Mija Enséñale Que si puedes Llorando Como la pasada Las morras Que encontramos Llorando Que pironeta Se ve de huevos Cabrón Ahora somos Tarzan Ya estamos En el mundo De Tarzan Seguimos Trayendo Nuestros amigos Luces Aunque no se ven Mucho Y ahí van Nuestros amigos Luces A la verga Mini infarto No se A donde nos Quieren llevar Las luces Esas No se Tampoco A donde Vamos Cabezas Enchufe Perdónenme Por no grabar Esa última parte Del video Es que le puse Grabar Y la payasada Se quedó sin pila No me había dado cuenta Estoy yo solito Grabando Entonces Es por eso Perdón Ya vamos a tener Más cuidado Con eso Somos pendejos Pero bueno Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por estar aquí Sé que estuvo Un poco diferente Sé que estuvo Muy tranquilón Que no estuve diciendo Tantas mamadas Así Pero pues será un video Para eso Para estar más tranquilos Y para ver si les gustan También este tipo de juegos Porque a mi si me gustan mucho Me gusta apreciar el arte De estos juegos Y la música Entonces muchas gracias Por verlo Déjenme en los comentarios Si les gustó Para que haga la segunda parte Yo sin duda Lo voy a seguir jugando Pero díganme ustedes Si les gustó Para esperarlo Los quiero un chingo Suscríbanse al canal Denle a la campanita Todas las cosas Que tengan que hacer Para que les diga Que si hay video Suscríbanse a toda la red Del Wefere Suscríbanse a mi Instagram Mándenme preguntas Los quiero Bye